Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie La Triple Corona en el canal DGL Gaming en español. Hoy estaremos jugando los primeros partidos en la primera división de Uruguay tras conseguir el ascenso con la Luz Fútbol Club y esos partidos serán en casa contra el Boston River y fuera de casa contra Danubio. Si miramos la previa de la prensa para la primera división de Uruguay vemos que deberíamos, según las casas de apuestas, en la décimo tercera posición y los equipos a los que nos enfrentamos hoy estarían décimos y undécimos con el Boston River además siendo clasificado para la Copa Libertadores así que el primer partido que jugaremos será contra un equipo de la Copa Libertadores. Para evitar el descenso por lo que tengo entendido tenemos que quedar fuera de los tres últimos pero no en la clasificación de Liga General sino en esta clasificación de la media de puntos de los últimos dos años. Si me equivoco en eso decírmelo en los comentarios, aún no sé muy bien cómo funciona el descenso de esta primera división de Uruguay. Tendremos jugadores que estarán debutando en este partido, también tendremos a Luis Cartes jugando el Deportero que ya sabemos que abandonará el equipo cuando finalice su contrato a mediados de temporada. De lateral izquierdo estará debutando Agustín Cayetano, es una de las nuevas incorporaciones que tenemos y después en el banquillo tenemos al otro lateral izquierdo pero que lo hemos fichado más bien para ser central pero en realidad es un recambio para cualquiera de las dos posiciones y ahora mismo no lo veo, aquí lo tenemos, es Ángelo Pizorno. Puede jugar de lateral izquierdo también de carrilero pero más bien lo hemos fichado por sus atributos como central y será un suplente para cualquiera de las dos posiciones. De medio centro estará jugando Cristian Muga que también estará teniendo su debut en este partido, otro que estará debutando es Emiliano Gann como pivote organizador, así que como podéis ver tenemos varias caras nuevas para este partido. En la banda izquierda otro debutante será Mauro Cacci, que en teoría es uno de los mejores jugadores que tenemos en el equipo, es el que más está cobrando, un argentino de 25 años y de delantero estará también debutando Delis Vargas, que puede jugar en cualquiera de las dos bandas y también como delantero centro y la recomendación del segundo entrenador es que lo juguemos como delantero titular. Así que por lo menos para este partido le vamos a dar la oportunidad para ver cómo lo hace, si no también tenemos a Nicolás Rollón en el banquillo, pero vamos a hablar del once inicial, como hemos dicho Cartes en la portería, Ancheta será el lateral derecho, la defensa central seguirá siendo la misma que la temporada pasada, por lo menos de momento con Paolini y Hernández. Ya hemos visto a Cayetano que debuta como lateral izquierdo y también a Muga que debuta como medio centro, pero acompañando a Gann en el centro del campo estará Gastón Díaz que jugó ya en esa posición la temporada pasada, por la banda derecha jugará Boseli y las otras dos nuevas incorporaciones que ya hemos visto, Cacci por la banda izquierda que de hecho es zurdo así que lo vamos a colocar como extremo en vez de extremo inverso porque la temporada pasada no teníamos a ningún zurdo que pudiera jugar esa posición, sin embargo esta temporada sí que lo tenemos y Vargas que ya lo hemos visto también como delantero centro. Tenemos la opción de variar, tenemos a Nicolás Rollón en el banquillo que puede jugar como delantero centro, Cacci puede jugar por la banda izquierda, también por la banda derecha, incluso si hiciese falta de media punta y hasta cierto punto también como delantero centro Boseli también puede jugar en cualquiera de las dos bandas, así que en caso de que quisiéramos jugar en vez de con extremos con delanteros interiores o extremos inversos podríamos hacerlo intercambiándolos y Delis Vargas puede jugar también en cualquiera de las dos bandas y de delantero centro. Una cosa que estoy pensando hacer es un pequeño cambio a la estrategia, la temporada pasada jugábamos con carrileros pero dado que ahora vamos a estar en una categoría superior así que los equipos van a ser bastante más ofensivos y con bastante mejor calidad que a la que nos enfrentábamos en la segunda división en vez de jugar con carrileros, creo que podría ser mejor jugar con laterales, ya sea laterales en apoyo o incluso laterales en ataque seguirían siendo algo menos ofensivos que jugar con carrileros, así que en estos primeros partidos eso será algo que estemos probando para ver cuál sería la mejor combinación de los roles con los jugadores que tenemos, con los atributos que tiene Cayetano, creo que podría ser lateral en ataque y Ancheta también, de hecho como podéis ver no le bajan las estrellas jugando como lateral en ataque en comparación con lateral en apoyo, por lo tanto vamos a probar así en el primer partido, a ver si así metemos centros al área porque como podemos ver Delis Vargas mide un 85 y además va bastante bien de cabeza, no solo tiene buen remate, así que podría ser un buen delantero para nosotros, así que este va a ser el 11 que juegue en el primer partido. Saltamos al terreno de juego para comenzar nuestra trayectoria en la primera división española y por fin tenemos gente en la grada, eso es increíble, creo que es la primera vez que vemos gente en la grada, en la animación de la partida, vamos a mirar cuántos aficionados tenemos y tenemos 405 aficionados en la grada, así que eso debería significar algo de dinero, miraremos después a ver cuánto es, pero volviendo al partido ya terminamos perdiendo la pelota en la primera jugada que nos muestran, es el Boston River, el equipo que está atacando, Paolini falla en un despeje aéreo que es su punto fuerte, es un jugador que aéreamente es bastante bueno y afortunadamente tras ese debacle que acabamos de ver en la defensa, la pelota le termina llegando a las manos de nuestro portero. Y ahora es nuestro otro central que se duerme en los laureles y no sé por qué, porque no le tenemos colocado que sea un defensa con toque, sino simplemente defensa central, así que tampoco debería estar buscando mantener demasiado la posesión del balón, sino simplemente descargar hacia un compañero, eso no lo hemos cambiado comparado a la temporada anterior, siguen siendo los mismos centrales con los mismos roles, la misma estrategia, la misma mentalidad, el mismo todo, de hecho como visteis en la estrategia, el puesto de los dos centrales, son puestos que no hemos tocado en absoluto ni las órdenes a los jugadores, ni los roles ni nada por el estilo, sin embargo en este primer tiempo ya hemos visto un fallo por parte de cada uno de ellos, ahora Boseli en vez de centrar por alto, centra por bajo, recibe la pelota ancheta que se buscará línea de fondo, ahí vimos la faceta de lateral atacante y Delis Vargas acaba de rematar de cabeza, pero desafortunadamente el remate se termina estrellando en el larguero, habría sido perfecto irnos al descanso después de haber marcado en esa última jugada. Comenzamos el segundo tiempo, seguimos empatando a ceros, parece que estamos teniendo la mayoría de la posesión y ahora tenemos un lesionado y es precisamente uno de los nuevos fichajes, es Delis Vargas, el jugador que va a tener que abandonar el terreno de juego será Nicolás Rollón, el que entre en su lugar, el máximo goleador de la temporada pasada en la segunda división a sus 33 años y parece que Mauro Cachi también ha recibido un golpe así que vamos a cambiarlo, pero no nos ha dado tiempo, en cuanto vi que ya estaba falto de energía, ya nos saltó directamente la pantalla de lesionado así que Mauro Cachi también va a tener que ser sustituido, tenemos en el banquillo a Neira que puede jugar en ese puesto, no en ninguna de sus posiciones naturales puede jugar en el centro del campo y también de media punta, pero como podéis ver también podría jugar como extremo inverso o como delantero interior en la banda izquierda, si no se nos lesionara también Delis Vargas en el puesto de delantero podríamos colocarlo ahí y que jugara Rollón como delantero centro, pero se nos han lesionado los dos prácticamente juntos, por lo tanto será Ignacio Neira el que juegue en la banda izquierda tras estas dos lesiones que acabamos de recibir, como decía antes de la lesión estamos teniendo la mayoría de la posesión e incluso también la mayoría de las oportunidades de gol, sin embargo ninguno de los dos equipos las está aprovechando, sinceramente para ser el primer partido también me conformaría con un empate a ceros, ahora el balón arriba por parte de Muga no fue bueno y Neira tenía ahí todo el tiempo del mundo para controlar y rematar a portería abierta, sin embargo optó por remate de primera, además con la pierna izquierda que es su pierna mala y no pudo encontrar portería, ahora conseguimos un remate de cabeza a la salida de una falta que desafortunadamente se va por encima de la portería del Boston River, entramos en los últimos 10 minutos, seguimos empatados a ceros, tenemos una nueva jugada que comienza con un saque de banda lanzado por Ancheta, ahora es Boseli el que tiene la pelota, se da la vuelta, le entrega el balón de nuevo a Ancheta, ahora recibe Muga que tiene una tarjeta amarilla, este retrasa el balón para Paolini, Paolini combina con Hernández en este segundo tiempo, no hemos visto fallos por parte de nuestros defensas, así que quizás simplemente era un poco de nervios por estar debutando en la primera división, recibe la pelota a Neira, se da la vuelta, le entrega el balón a Khan, Khan va por el remate pero el remate no es bueno, termina directamente en las manos del portero del Boston River, no fue una nada mala oportunidad para intentar marcar lo que podría ser el gol de la victoria y era una oportunidad que teníamos que haber aprovechado, desafortunadamente no lo hicimos, sin embargo hemos empatado nuestro primer partido, tampoco es un mal resultado, parece ser que lo hemos dominado tanto en la posesión como también en las oportunidades y aquí tenemos la mala noticia de las lesiones, Delis Vargas estará fuera entre 4 y 7 semanas, Mauro Cachi bastante menos estará fuera tan solo unos días, así que posiblemente podría volver para el próximo partido de liga que sería dentro de una semana, al dejarlo a los fisios parece ser que la lesión de Delis Vargas lo dejará fuera 4 semanas y en el caso de Mauro Cachi siguen siendo 5 o 6 días, y la asistencia para este partido nos ha traído prácticamente 3.000 euros, porque al final del vídeo de ayer con los amistosos que habíamos jugado este mes teníamos 2.500 euros de recaudación y ahora tenemos casi 5.500, hemos completado también el curso de preparador, así que ahora tenemos la licencia continental C, tenemos dos estrellas de reputación, así que por primera vez en esta serie empezamos a superar la reputación del equipo en el que estamos, posiblemente dentro de no mucho ya empiecen a llamar a la puerta algunos equipos más grandes, vamos a ver cómo están nuestros atributos y ahora en nivel de disciplina tenemos 13, vaya salto que ha pegado el nivel de disciplina que tenemos, creo que para esto también ayudó bastante el que ahora tengamos dinámicas bastante decentes en comparación con las que teníamos anteriormente, de hecho si miramos las dinámicas del equipo incluso con las nuevas incorporaciones, seguimos teniendo todo en verde y los que lleváis viendo la serie desde un principio sabréis que la cohesión de equipo nos costó muchísimo avanzarla, vamos a solicitar el nuevo curso de preparador a ver si nos lo conceden, y sí que nos lo han concedido así que vamos a estudiar para conseguir la licencia continental B, para poder seguir aumentando nuestro nivel como entrenador, también nuestra reputación y nuestros atributos, aquí tenemos la clasificación de liga tras la primera jornada, desde sexto hasta el undécimo estamos empatados con un punto, con equipos como Peñarol, Defensor Sporting, Boston River, Plaza Colonia y Deportivo Maldonado, después empatados a tres puntos con una victoria en la primera jornada está Danubio Nacional, Rentistas, Wanderers y Cerro, y con una derrota tras la primera jornada, por lo tanto sin ningún punto, están el resto de los equipos incluyendo los dos que ascendieron con nosotros, tanto el Atenas de San Carlos como Fénix, junto con también MC Torque, Liverpool y River Plate. Ahora vamos a jugar el segundo partido de la temporada, Mauro Cacci ya está recuperado y puede jugar todo el partido, el que no está recuperado obviamente es de Elis Vargas, por lo tanto nuestro once inicial será Cartes en la portería, Ancheta, Paulini, Hernández y Cayetano jugarán en la defensa, Muga será el medio centro con Gann y Neira en el centro del campo, por las bandas tendremos a Boseli y a Cacci y Rollón será el delantero centro. Como podéis ver hemos hecho también un cambio en el centro del campo, dado que en la previa de la prensa antes de fichar a Mauro Cacci, nos decía que Neira era el segundo mejor jugador que teníamos en el equipo, pues vamos a jugarlo en el centro del campo, según esto su mejor posición sería de la de pivote organizador, pero para eso creo que sus atributos defensivos no son demasiado buenos, sin embargo como centrocampista en ataque creo que tiene bastantes mejores atributos, así que ese será el rol que le daremos para este partido. Mirando los atributos de Mauro Cacci, vemos que es un jugador bastante ofensivo, tiene buenos tiros lejanos, también tiene buenos centros, así que estoy pensando en cambiarle a extremo en ataque, en vez de en apoyo como jugó el partido anterior, además como hemos dicho estos primeros partidos van a ser más bien para probar, y eso precisamente es lo que vamos a hacer. Saltamos entonces al terreno de juego para comenzar el primer partido fuera de casa que tengamos en la primera división, enfrentándonos a Danubio, y tenemos ahora ya la primera jugada, somos nosotros los que estamos en posesión del balón, con un saque de banda en la banda izquierda del terreno de juego, Gang mete un centro para Ancheta que remata de cabeza, pero desafortunadamente el balón se va un pelín por encima de la portería, por lo tanto tras los 10 primeros minutos del partido seguimos empatados a ceros, al igual que en el partido anterior estamos teniendo la mayoría de la posesión, así que por lo menos esa parte de la táctica está funcionando, aunque aún no tengamos la cohesión de equipo con todos los nuevos fichajes que hemos hecho, una vez que empezamos a tener más flechitas entre cada uno de los jugadores, deberíamos mejorar en ese aspecto, y qué suerte hemos tenido que en el control el delantero del Danubio terminó fallando, permitiéndole a Luis Carter recoger la pelota, y ahora sacamos el balón jugado, le llega la pelota a Cachi, que retrasa de nuevo para Roberto Hernández, Hernández busca un compañero a quien pasarle el balón, termina entregándosela a Cayetano, este combina de nuevo con Cachi, Cachi retrasa la pelota para Gang, ahora es Muga el que tiene la pelota, recibe Ignacio Neira que mete un pase por encima de la defensa para Mauro Cachi en la banda izquierda, retrasa para Cayetano, Cayetano centra, Rollón remata de cabeza y marca en su primer partido jugando como titular en la primera división de Uruguay, estamos ganando por un gol a cero, vamos a ver la jugada repetida, fue un muy buen pase por parte de Neira hacia la banda izquierda, Cachi controló, se dio la vuelta, vio a Cayetano que estaba completamente libre de marcaje, y el centro de Cayetano que dejó la pelota en la cabeza de Rollón para que este rematara, batiendo al portero con un muy buen cabezazo, y dándonos la ventaja en el minuto 28 del partido, la primera asistencia de Cayetano desde que fichó por el equipo, también es el segundo partido oficial que juega, y en el primero terminamos empatados a ceros, por lo tanto nadie marcó ni tampoco tuvo nadie ninguna asistencia, llegamos al descanso ganando por un gol a cero, a ver si conseguimos mantener este resultado, sería el segundo partido seguido, los dos que llevamos en primera división sin encajar un gol, eso sí también solo hemos marcado uno en los dos partidos que hemos jugado, y ahora estamos en el minuto 60, nos muestran la primera jugada del segundo tiempo, es un saque de falta desde bastante lejos, será Neira el que lo lance, y todo indica que se está preparando para buscar portería, y efectivamente lo intenta, pero desafortunadamente el remate se va un pelín por encima de la portería defendida por el Danubio, y ahora vamos a realizar algunos cambios, tenemos a Mauro Cachi que está muy cansado, y además también tiene una tarjeta amarilla, por lo tanto Neira volverá a jugar en la banda izquierda, como lo hizo al final del partido anterior, como delantero interior en apoyo, y para el centro del campo tenemos a Gastón Díaz que ya jugó la temporada pasada, también podríamos jugar ahí a Michael Flores, pero Michael Flores lo estoy considerando más bien el recambio de Gann, por lo tanto como pivote organizador, y el puesto de centrocampista en ataque, se lo van a repartir entre Neira y Gastón Díaz por lo menos de momento, dado que los atributos de Michael Flores como centrocampista en ataque no son demasiado buenos, le falta tiros lejanos y también algo de remate, obviamente aún es joven, sigue teniendo que desarrollar, pero con los atributos que tiene de momento, creo que sería mejor como pivote organizador, entramos en los últimos 20 minutos del partido, estamos ganando por un gol a cero, tras el remate de cabeza de Nicolás Rollón en el primer tiempo, y ahora en el minuto 77 nos está mostrando otra jugada, recibe Cayetano en la banda izquierda, combina con Ignacio Neira, ahora Gann le entrega la pelota a Díaz, este retrasa para Muga, a pesar de que los jugadores del centro del campo llevan muy poco tiempo jugando juntos, parece ser que están combinando bien, sin embargo ahora Ignacio Neira jugando como extremo, parece ser que se durmió un poco en los laureles, tenía Cayetano doblándolo por la banda izquierda, pero no le dio la pelota a él, al igual que Rollón ahora, también tenía Boseli entrando desde la banda derecha, le podía haber dado la pelota a él, pero seguimos teniendo la oportunidad de marcar, y lo consigue Neira, la asistencia es de Nicolás Rollón, así que Rollón lleva un gol y una asistencia en este partido, me pareció una equivocación que no le hubiese pasado la pelota aquí a Boseli, que entraba desde la banda derecha, eso le dio la oportunidad a Danubio de volver a colocarse para poder defender la jugada, sin embargo Neira estaba desmarcado, adentrándose en el área, Nicolás Rollón lo encontró, y el remate de Neira al primer palo es buenísimo, y eso nos da la ventaja de dos goles a cero, y creo que ya entrando en los últimos diez minutos podemos hacer algún cambio, de hecho, viendo lo cansado que están los jugadores, vamos a refrescar la mayoría de la defensa, entrará Lucas Couto como lateral derecho en lugar de Anchieta, Paolini también está cansado, así que entrará Maritrena en su lugar, si os estáis pensando por qué no le doy el debut a Ángelo Pizorno, eso es porque a él le gusta jugar en el lado izquierdo de la defensa, y eso también le pasa a Roberto Hernández, por lo tanto Pizorno sería el recambio de Hernández y Maritrena el recambio de Paolini, Muga también está bastante cansado, así que tenemos a De Los Santos en el banquillo, que jugó de medio centro toda la temporada pasada, por lo tanto entrará a sustituirlo también para estos últimos minutos, a ver si así podemos defendernos de cualquier ataque que nos lancen, y terminar ganando el partido, y terminamos haciéndolo por dos goles a cero, llevamos dos partidos en primera división, sin encajar ningún gol en ninguno de los partidos, tenemos un empate y una victoria, y tras esas dos jornadas aquí tenemos la clasificación de liga, estamos de terceros, empatados a puntos con Peñarol y Deportivo Maldonado, con cuatro puntos cada uno, empatados por la primera y segunda posición está Nacional y Cerro, por lo tanto ha sido un arranque de temporada casi perfecto para nosotros, teniendo en cuenta que somos un equipo recién ascendido, nos hemos enfrentado a dos rivales, que según la previa de la prensa deberían estar en la mitad de la tabla, hemos empatado contra uno de ellos, hemos ganado contra el otro, y no solo eso, sino que uno de esos dos equipos está jugando en la Copa Libertadores, y hemos conseguido no encajar un gol ante ellos, así que creo que las previsiones para esta temporada pueden ser bastante prometedoras, sobre todo teniendo en cuenta que varios de los jugadores que están incluyéndose en el primer equipo son bastante nuevos, por lo tanto aún no tenemos a tope la cohesión de equipo, y eso sería algo que con el paso de los partidos deberíamos ir consiguiendo, tenía pensado que para el próximo capítulo, el vídeo de mañana volveríamos para los partidos contra Plaza Colonia y Fénix, pero teniendo en cuenta que el partido contra el Nacional, que inicialmente no lo iba a incluir en el capítulo, dado que ahí lo lógico es que terminemos saliendo derrotados, e incluso también posiblemente recibiendo una goleada, pero teniendo en cuenta que es un partido en casa, pues me gustaría incluirlo simplemente por el aspecto económico, por el efecto que tendrá sobre la economía del equipo, si conseguimos llenar el estadio, por lo tanto ese será el primer partido que jugaremos en el vídeo de mañana, y después jugaremos fuera de casa contra Plaza Colonia, y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejadlo un me gusta, no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Football Manager, una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy, y espero veros mañana con un nuevo capítulo.